A pesar de vivir en una comunidad que aseguran es muy productiva, donde actividades como la ganadería y la agricultura son estables, fuentes de ingresos, los comunitarios de Aminilla y Partido, Dajabón, dicen sentirse olvidados desde hace décadas por las autoridades. Explican que su principal necesidad es la construcción de una carretera que les permita comunicarse con el exterior y que enfrentan dificultades en otros servicios. Carolina Cepeda nos tiene la historia. La crianza de ganado vacuno y la siembra de diversos frutos son las principales actividades productivas de esta comunidad, ubicada en Partido, Dajabón. Aminilla forma parte de los poblados que convierten a esta provincia en una de las más importantes productoras de leche del país. Es una zona ganadera donde en otros tiempos se cosechó tabaco, donde hubo mucho ingreso aquí. Diario, las compañías de leche, tanto los que fabrican queso como otro producto lácteo, se llevan promedio 10.000 litros de leche de esta parte, que sirven para el desarrollo del país. Estas comunidades también producen sandías, producen lechosas, muchísimos frutos menores, maní. Sin embargo, su comercio y desarrollo se ven afectados principalmente por la falta de una carretera de unos 15 kilómetros, que les facilite el acceso con sus alrededores. Se va a matar el polvo, la tierra que tenemos aquí. Para sacar a un paciente de un momento a otro, si se va a morir por falta de andar rápido, se muere porque la carretera no nos da oportunidad de llegar rápido, la tenemos que llevar. Estamos luchando por ella hace unos 20 y tantos años. Y hasta ahora solamente tenemos que estar aprobada. Pero nosotros lo que necesitamos es que eso se ejecute. Aseguran que sus esfuerzos como comunidad no son suficientes para lograr avanzar, ya que además enfrentan otras problemáticas. El tendido eléctrico, la falta de agua, no hay un transporte. Algunos niños no tienen tampoco ni siquiera motores los padres. Y además de eso, económicamente hay que pagar para poder ir al liceo. Por tantos años venimos trabajando, luchando por ver nuestra comunidad echar hacia adelante y que nadie se motive. Los políticos nada más se acuerdan de estas comunidades en tiempo de campaña. A pesar de que manifestaron sentirse huérfanos de autoridades, los residentes de Aminilla mantienen la confianza en que obtendrán una pronta respuesta a sus necesidades. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N. Con gran temor y pesar sienten residentes del sector Hoyo Sola en Santo Domingo Este por el aumento de atracos, por la falta de iluminación y poca seguridad en sus calles. Así como el deterioro de las mismas y basureros improvisados que inundan sus hogares con olores desagradables. Le pedimos que se condueran de nosotros. Tenemos una lucha de más de 20 años, de gobierno en gobierno, haciendo las mismas denuncias y no hemos logrado conseguir que se acerquen a nosotros. Ya ustedes saben la incomodidad, cuando llueve se llena de agua también. Y tememos también porque los atracadores aprovechan el mal estado de la calle para cometer sus actos delictivos. La comunidad aseguró que de no ser escuchados se tirarán a las calles pacíficamente para ser tomados en cuenta por las autoridades pertinentes. En busca de que la población aprenda técnicas sencillas de cómo salvar vidas ante casos de paro cardíacos, atragantamientos, heridas leves e incendios, la Defensa Civil impartió este sábado prácticas a decenas de personas en megacentro. La iniciativa tiene como finalidad sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de aprender primeros auxilios básicos para responder a tiempo ante una emergencia que ponga en peligro la vida de las personas durante la Semana Santa. ...que va a preservar para siempre, porque ¿qué es lo que quiere? Poner en las manos de la persona común técnicas y herramientas que le enseñen a manejar cierto tipo de situaciones. Es muy importante que la población sepa cómo tratar una herida, cómo atender a una persona que se esté alimentando, se atragando. Me gustó cómo me enseñaron cómo salvar vidas, cómo revivir a las personas. La misma se realiza a través de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos y en los próximos días, esta jornada de capacitación se estará llevando a otras plazas comerciales, paradas del metro, parques, universidades y otros lugares concurridos. Ninguna persona murió por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de fallecidos se mantiene en 4.375, con un nivel de letalidad de un 0.76% según el Ministerio de Salud. En su boletín número 737, la entidad sanitaria detalló que de las 2.387 muestras procesadas por primera vez, 100 dieron positivo al virus, colocando el total de contagios en 577.841, con una tasa de positividad diaria de 4.19%. Salud Pública dijo además que la ocupación de camas se encuentra en un 6% e igual cantidad en las unidades de cuidados intensivos y el uso de los ventiladores mecánicos. La institución indicó también que desde el inicio de la pandemia, un total de 573.202 personas se han recuperado de la enfermedad. El COE emitió una alerta verde para ocho provincias debido a una vaguada sobre Haití asociada a un sistema frontal, aumentando la nubosidad y la ocurrencia de chubascos, principalmente sobre las regiones noreste, norte, suroeste y la cordillera central. Las provincias en alerta son Puerto Plata, Dajabón, Espaillat, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega y Montecristi. Está en sus pantallas la pregunta de Twitter de esta noche. ¿Qué opina usted sobre el revuelo surgido en el país por un lujoso yate ruso anclado en el puerto de San Diego? Veamos aquí algunas de sus respuestas. Ustedes, como de costumbre, las han realizado con la etiqueta Opina S.I.N., Ulises Miguel Cornelio. Saludos desde Monteplata. Pienso que las autoridades debieron haber dado información sobre la permanencia del yate en el país, pero creo que no debe ser algo para preocuparse. Con el parecer, no podemos cargar más respuestas a nuestra pregunta de Twitter. Pues las dejamos aquí. Si usted quiere ver más, ¿tenemos más? Sí, sí. El míster en comunicación dice, Buenas noches, en sintonía desde San José de Ocoa. Yo pienso que no es para alarmarse la estadía en puerto de esa embarcación, porque si hubiese tenido alguna intención maligna, ya lo habían hecho, pero no es para estar preocupados, solo son turistas. José Giovanni Cepeda, no sé por qué hay tanto revuelo. Lo normal sería investigar si en verdad pertenece a algún magnate ruso y ver si cumple con todos los requisitos para anclar en el país. No todos los rusos están con Putin y sus malvadas intenciones. Luis Ramón García, buenas noches, yo opino que el revuelo es porque Estados Unidos le preocupa a ese multimillonario ruso. Cuando viene a ver, es un jefe ruso. Luis Ramón García, buenas noches, es un multimillonario ruso de paseo por el país. ¿Qué peje gordo será, Sanjurjo Dominicano? Buenas noches, no creo que deban darle tanta importancia a este tema. El otro día ese yate era del dueño de Amazon y después de una empresa y ahora de un ruso cuando viene a ver, es de Jan Alain. Estas fueron algunas de las respuestas que ustedes nos han realizado a nuestra pregunta de Twitter de esta noche. Recuerde que si usted quiere ver más, puede ir a nuestra página web o directamente a nuestra cuenta de Twitter. Este lunes en el informe con Alicia Ortega. ¿Hasta dónde llegaron las falsificaciones para ganar contratos para la alimentación de las cárceles bajo el mando del ex procurador Jan Alain Rodríguez? El informe vuelve a revisar los documentos del costoso entramado de empresas que se alzó con casi 1.600 millones de pesos en acuerdos entre 2016 y 2020. Además, entre acusaciones de desvío de fondos, sobrevaluación y hasta la adulteración de documentos para la validación del presupuesto municipal, se encuentra la Alcaldía del Ceibo. Más de la mitad de los regidores se levantan contra el alcalde, acusándolo de irregularidades, lo que dicen ha provocado un estado de ingobernabilidad en dicha localidad. Esto y mucho más en el informe con Alicia Ortega, este lunes a las 9 de la noche, por Colorvisión.